Todos quieren una rebanada del pastel No cualquiera trae este nivel Quieren la corona del rey Llevo meses preparando la mezcla para que suene bien Disfruto estar entre sus brazos como entre sus piernas Me hace ver el eté Y aunque la gente a veces diga que no En algo o en alguien tienen que confiar y poner su fe Se marchó dejándome con mucho que recorrer Tuve que tomar dos anax para aliviar el mal que me había dejado roto A veces solo pienso en mi y en los míos Cree que su éxito es mejor que el mío Creo que tengo rasgos narcisistas Porque siento que no hay nadie que esté por encima mío Tengo un don bendecido por Dios La traición duele más cuando es de quien menos lo esperas La decepción es mayor Por eso no esperes a que eso suceda Pocos conocen la palabra lealtad Pocos saben lo que es y llevarlo a cabo en verdad En tiempos difíciles pocos o tal vez ninguno estará Las cámaras que me retrataban como criminal Ahora me hacen brillar, me hacen ver como una estrella Se juntó toda una constelación estrella Se armó la fiesta, traigan más champagne Para celebrar que acabé con su jerarquía tan podrida y pendeja Que sonaba muy mal A veces no confío en nadie de verdad Están muy mal con la forma que tienen de pensar Hacen todo lo posible para poder brillar La mente es inmensa pero a ellos no les da para más A veces no confío en nadie de verdad Están muy mal con la idea que tienen de pensar Hacen todo lo posible para poder encajar La mente es inmensa pero a ellos les cuesta pensar A estas alturas todo es confuso Sé valorar a quien estuvo conmigo en los días oscuros A veces mi corazón es duro y no deja entrar fácil A quien nunca estuvo, es tan macabro como el juego de Sao No me siento un dios, se las de giro un poquito y creo les ardió Me estaba limitando al parecer era la cosa de una mujer Freno, me quieren juzgar por seguir mis sueños Cuando tú estés en busca de ellos hablaremos Si sientas que el mundo se te cae por querer hacerlos Entonces sabrás lo que es luchar por vivir tus sueños Estabas a punto de tocar la cima Pero preferiste el camino fácil y las metafetaminas Ahora quieres culpar al mundo de tus porquerías No vale ni la pólvora para hacerlos detonar Manténgase fuera de mi vista Brillando solo aparezco en la revista